Desde hace más de 20 años, Elizabeth Galo ha promovido entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes el amor por uno de los instrumentos musicales tradicionales de nuestro país, la marimba. Ella ha formado a varias generaciones a través de la Escuela de Marimba y Guitarra, Flavio Galo. El papel de madre de mi hija y el de madre de este proyecto, de la Escuela de Marimba, Flavio Galo, me hace sentir una gran satisfacción porque modestamente hemos, creo yo, en la escuela aportado un significativo grano de arena, un significativo apoyo, colaboración a la promoción y al rescate de la marimba en Nicaragua, sobre todo en la juventud y en los niños, ¿verdad? Ha sido como el motor que ha enamorado a los chavalos para querer aprender la marimba. Para mí es una inmensa alegría ver que no tan solo somos formador de los valores esculturales, sino que hemos aportado también a la formación integral de todos estos muchachos. Entre los muchachos formados durante estos años se encuentra su propia hija, Elisa María, que en un principio no le gustaba asistir a la escuela, confiesa. Antes era aburrido, lo sentía, no me atraía, pero claro, con el tiempo que iba llegando poco a poco, me gustaba y claro, ahora me fascina y sin dudarlo. Elisa María es mi hija, yo la llevaba de la edad de nueve años. Les cuento que al inicio ella no quería ir, pero como yo tenía que ir todos los sábados y los domingos, yo dije que la voy a dejar haciendo en la casa sábado y domingo nada más durmiendo y entonces yo me la llevaba y le decía, hija, vamos, no, que vas a aprender la marimba, vas a ver qué te va a gustar, al inicio no le gustaba. Poco a poco, o jugando, o jugando, ella se fue involucrando en el aprendizaje de la marimba, comenzó, verdad, desde el, a ver, Elisa María entró en el 2007, en el 2007, ya ella ya tiene casi ocho años, más de ocho años de educar la marimba. Con el tiempo, Elisa María aprendió a tomar amor por el instrumento musical, a tal punto que es su tema monográfico de bachillerato. En el proceso de aprendizaje del instrumento, Elisa María decidió dejar en manos de otros instructores la enseñanza de su hija. A veces también uno, yo como madre, yo quería, no, que aprendiera más rápido, no, es que esto no es así, y entonces uno como que se desespera. Entonces yo preferí mejor apartar ese papel y, digamos, dejar el papel más de supervisión y que ya los instructores comenzaran a tomar su cuerpo. Elisa, por su parte, admira la perseverancia y creatividad con la que Elisabeth promueve el amor al arte desde la escuela de marimba y guitarra Flavio Galo. Ella trabaja muy duro y hace todo lo posible para que nosotros, los profesores y alumnos, vayamos a representar lo que nosotros hacemos y también que la gente nos mire, que nosotros somos un grupo y un equipo que trabajamos para que toda la gente nos mire. ¿Almigas a tu marimba? Sí. ¿Por qué admigas a tu marimba? Porque es una persona que ha logrado muchas cosas desde que comenzó la escuela de marimba aunque sé que ha sido un largo camino, pero sé que ella lo logró y hizo el sueño también de mi tío Flavio, de ser una escuela. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!